Música Nos encontramos con Delirio previo al primer aniversario de la Arena GDL Ahora si que poniendo en juego, un campeonato Así es, encantados de que nos hayan invitado a la fiesta de la Arena GDL, a su aniversario Vamos a ir por un segundo campeonato, el primer campeón de la Arena GDL en peso completo Soy el primer campeón de Guadalajara GDL, espero ser y hacer historia en esta Arena Y ser el peso más dominante de Guadalajara en este momento Oye, creo que lucha de eliminación, no va a haber rivales grandes ni pequeños Va a haber grandes rivales, un Rudy Santana, un Draego, entre otros como este Pantera del Occidente y muchos más De hecho si, no hay rival pequeño, se suponen peces completos, pero de gran, gran escuela Por donde lo veas, es a él, el señor Rudy Santana, Gran IQ, Draego Patria del Occidente que es de casa y la verdad es muy, 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 muy buena afición la que tiene aquí Brian Villa, la verdad es una, de verdad creo que son los mejores exponentes de los peces completos Aquí en Guadalajara, ojo, hay más exponentes, pero dos de ellos van a expulsar la máscara que son el Gallo y Rayman Así en la lucha superestral, ¿cómo te sientes de encabezar así que el primer aniversario de la Arena GDL? Es un gusto, es un gusto que el trabajo de los Strong Bros, de Delirio y de Streamfly Este, que mi hermano hoy no nos acompaña en este, pero es un gusto que el trabajo de nosotros Hasta luego señor, perdón, hay que saludar a la, el trabajo de los Strong Bros esté presente en el aniversario de la Arena Guadalajara Estamos encantadísimos, ha sido, créanme que dos años de ensueño para nosotros Y vamos a tratar de culminarlos este aniversario aquí ¿Cómo vienes preparado físicamente y mentalmente para este evento? La verdad físicamente no estoy al 100 porque en los últimos meses he tenido luchas muy muy fuertes Tanto en extremas, tanto recias, pero vamos a tratar de sacar todo, todo, todo como siempre Como han visto que siempre los hermanos más recios de Jalisco dan el extra para que ustedes se vean contentos En cualquier arena, en cualquier lucha, que vean a los Strong Bros Oye, en este Royal Rumbo, ¿vas por alguien en especial o vas a acabar con el juego? A sacar a todos, porque si no saco a todos no gano, así que que no me saquen y a sacar a todos A ver cómo lo sacamos, porque de verdad, no, salir por la desacuerdo un peso completo será muy difícil Pero va, va, va a ser una lucha muy muy emocionante Bueno, pues esperemos lo mejor para ti, yo así que tener ese campeonato uno más en tu cintura Y te dives la victoria Así es, esperemos, como repito, ser el peso completo más dominante de Guadalajara Y antes de que me apaguen el micrófono, no se crean, nos quiero invitar Este 25 de septiembre, por favor, vamos a venir Guanatos Hardcore Crew, la empresa, la promotora más violenta de Guadalajara Llega a la Arena GDL este 25 de septiembre Llegamos muy muy de pronto, pero va a ser un gran 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 programa Esperen el elenco, el cartel Y esperamos contar con las cámaras de CELIC11 para que nos ayuden Así que, primero la fiesta del aniversario de la GDL Y nos vemos el 25 de septiembre con la promotora de Guanatos Hardcore Crew Aquí en la Arena Gualajara, muchísimas gracias Ya escucharon del libro, los invita Y esto es Ducha Libre, CELICONS Chao Bye